Te pido que te suscriba 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 Le vengo a hablar de Coppel Algo asi Soy el licenciado le vengo a hablar de Coppel Si le vamos a embargar Su pinche en Ecuador Y nos lo vamos a coger Pinche lisándonos la pela Mire ven Venimos de Easy y vemos que tiene 5 pagos atrasados Si cabrón tiene 3 meses Y ya Es por la invitación Estoy muy agradecido de que me enví ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no contesta? No se No No que son de Que son de cobranza de Coppel o de Easy cosas así Pues de Easy No pero con una voz más realista como la voz No 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 es que soy belicito padre Tu dile a que no es Oye me presto tu amigo el celular Creo que ya veía que te estas haciendo pendejo muchos días Debes en total 10 mil bolas Si Contesta cabrón si no te vamos a cortar hay que hablar de la verga No sé yo Unos pinches patos de Si esta oyendo No ya en serio venimos de Coppel Vemos que tiene unos pagos Sus beneficiarios no quieren hablar Algo asi con duologica Buenas tardes no Venimos de De Coppel Tiene dos trazos pa Tres Tres pago Tres pagos No compadre 444 mil No 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 Si no se habla compadre Si Estamos hablando bien Vamos a mochar la verga y te la usan mejor De hecho lo estoy diciendo para que te relajaras wey Y es que me andan buscando wey Que porque debes 5 mil pesos wey Como esta eso? Y que lo pusiste a mi cargo No mames No me lo debes Oye ni siquiera de No wey que es eso wey Llego un vato wey Y me dijo Aunque este wey dijo que tu me los ibas a pagar 5 mil pesos wey Me cago Como esta ese pedo? Me cago Le dije que estas en el trabajo que papá wey Te va a ir a buscar wey ahorita a las 10 Que es? Yo no me hago responsable wey De tus pendejadas Yo no voy a poder llegar ya wey No wey Vino wey Hasta trajo policias Hasta trajo policias Y que le debía 5 mil wey Los traje de mi cuenta Policia De van copel wey 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 Que sacaste como 3 lavadoras cabrón De las mas bajas que digas Y unos xbox Y que un xbox wey Y que un xbox wey ¿Para que se oiga? Eh? Ah si saco El cliente Angel Tomas saco 5 mil en xbox Es que wey Es que wey no wey Te estamos diciendo la verdad Que están los guacos afuera Si wey Te lo paso Mira Ah te lo paso No pero yo no No si como le venía a comentar Aquí vemos que Que debe esa cantidad De productos en xbox Bueno yo soy el licenciado jose Y le vengo a decir que Que debe esa cantidad Si Si Osea que onda wey Osea que onda wey Tu beneficiario me esta contestando muy mal Y pues Mijo Te paso a Al cliente al que el tomas Y pues bueno Osea que pagues wey Para mañana si no vamos a Te tenemos que quitar los xbox Vamos a embargar los xbox Vamos a embargar los xbox Y vamos a llevarlo preso Porque te veo 346 días Solo falta sacar la orden Y ahorita las 10 vamos a ir Para que quede claro Que la avisa cualquier familiar o asi Si De hecho estaria chido Con otros xbox Buenas tardes Este Aquí yo soy el otro licenciado Soy el comandante de la Puesina Soy el comandante de la policia Este Tiene 450 Pagos trazados Osea Como ustedes se piensan Esta quedo muy buena Tiene ¿Claro? Osea Dile No es cierto ¿Claro que hiciste en la verga? Te estamos bromeando Osea 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 No no se donde este ese pinche cabron Y ya llegale pinche cosa horrorosa Que no ves que es mi pinche putes pa- Osea 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 El imbecil Usamos una mejor Lo malo Es que el estupido se me dejó aquí sola Ya que todos Se fueron a otros paises Yo fui la unica pendeja que se quedo en Guadalupe puta No diré ni Mauser ya que no conozco esa película. Bueno, solo diremos que el semáforo es bonito y decorativo y esa otra madre no es bonito ni decorativo. Al menos ganas descargas. Si lo usas en papeles de colores, te quedará chingón si sirve el color blanco. Que tú seas una maltragada no es pedo mío. Ay, sí, sí, servirá a las todes tampoco, no mames. La neta es que esa pinche gorda es muy pinche marico. Échenle huevitos a sus productos, saben, sido, pero no mames. Es como coger con alguien y esa alguien nada más hace puras pinches jetas, ¿verdad? Que ya no se antoja, sí. Bueno, niñas, espero que les haya gustado. Yo me retiro al ver Jason porque mi pequeño y épico espacio ya terminó lamentablemente. Bueno, ahora es el turno de estos pendejoides. Bueno, ya vayala a ver. Ah, aquí ando chicos, esto es para que se cuiden. Para que se cuiden de los pinches celulares. Bueno. De las ratas. No mames. De las ratas. Ah, de los pinches ratas de mierda. Como eso es una rata. Bueno. Yo iba en el camión, tente. Y iba con una amiga. Wow. Bueno, para el centro de Monterrey. Y en esos temas. Ah, iba con madre. Iba agarrado así. Ya es que los camiones. De los tubos. Sí, los tubos. Ibas parado, no sentado. No, iba parado. Y ya es de los maridos tuyos. Sí. Los pinches. Sí, los tubillos. Si no alcanzaste. Sí, ven. Y lo vivo bien a la vez. Cada otro me lo sentí que. Yo tengo esa pinche puta maña que me lo guardo atrás del pinche celulares. Y. Nada, esa vez este. Estaba. Sí, aquí va. Sí. Y sentí que el vato como con vato. Sentí pues ya es que toca el celular con tu culo y siente más pelo. ¿Sabes? ¿Hanbre nomás? Sí. Con tus nárgas. Sí. Y nada, me dijo su puta madre. Me quería robar el celular. No llamo con todo esto, güey. Esto. Y. ¿Qué onda, güey? Le dije. ¿Qué onda, puto? No más. Venimos por el dinero. ¿Quiere decir? Ah. Por el trabajo. Cata de mamá, culero. Sí, sí, te vi. Sí. Y. Y Alex también dijo. No, sí, sí. Y el chofer se paró, güey. Hombre, que lo saca. Pero le dije. Póngase bien trucha, culero. No mames. ¿Qué onda, güey? Se la hice de pedo también. Y el vato de chinga. Eh, sácalo la verga. Le dije al vato. ¿Qué onda? Y el camionazo paró. El camión va. Y le dijo. Eh, métete con uno de tu tamaño, claro. Y le puso. Lo sacó y le puso un verga. O qué le sacó. ¿Cómo se llama la que queda? Y él le decía. Oh, siempre guardatelo aquí. Mételo en las manos. Sí, eso es. No mames que no sientes y ya no, verga. Bajas y ya tú. Sí, yo. Porque hay algunos que tienen sus trucos. O son hasta tres con tal de... Ah, cabrón. Pues no tengan los pinches celulares aquí, va, güey. Sí. Con las pinches manos metidas. O métese en un culo, no sé, va, pero no. No, nunca me lleven a trabajar. ¿Qué voy a ir acá? Que no importa. Pero como que no, sí, güey. Porque como no les cuesta. Y a uno le cuesta. No les cuesta nada. Es que se me pongan a jalar. Como sentí que me emputé, pues, esa chinga, pues. Los miedos de que... No, no, güey, no, a la... O sea, que pedo también le puso, va. Y así se me pone el libro, un verdadero. Este, no, el vato. ¿Cómo se da de bueno el vato? ¿De qué está la altura? Como de mano. Como Alejandro, así. Como Moreno. Sí. El tipo de Morenillo. Sí. El tipo de pelillo, así como de casco. Sí. Todos traen pelo de casco y roban los piercings aquí. El vato tenía tatuajes aquí, güey. En esto. Y los pelillos. Sí. El elcio rebota. Sí, todos están iguales, pinche. Cargantes, todo, chuparrillos. ¡Ay, chile! Las pelotas y las pinches doñillas como muy grosas. ¿De qué? De que esos pinches ratas de mierda. Eh, no, pues, pinches ratas de mierda con ese tramo. No, de hecho, yo me acuerdo que en donde viví antes, pincharon a un güey por robar. ¡Ala, güey! Se lo cogieron. ¿Cómo? ¿A poco sí? Sí. No literal, pero que le dio un balazo aquí. ¿Qué asalto, el puñetazo? Por rata. No, es que se metió en una casa y lo cachaba, pues. No. Sí, no mames. La aplaudan por marear. No, no mataron un quemarropa. ¿Qué esperabas? Si robas, ¿qué te esperan cosas buenas? Pues, no. ¡No, man!